3, 2, 1, tiempo Me gusta Fabio, no te piensas y sales de tus labios Por eso me gusta y tú tienes el nivel de champion Eres un buen Pokémon pues sirve de cambio Que una pena que te haya tocado contra el legendario Ey, el legendario, si tú eres un podrío Nunca has podido estar en el podio al lado mío Y eso es un follón alto territorio Y eso es obligatorio, yo lo tengo a todo jodido Cállate la boca porque sé bien lo que narra No estoy contigo porque yo construyo tu barra Piensa que tú estás en el podio por lo que narra Yo soy el que está en IKEA y vine a joderte las tablas Ey, que te hablan loco, si yo soy el mejor Ey, yo soy un embajador trabajador Ey, por eso a Soto lo a Soto, a Soto la carne en el asador Es mi estrodo alrededor Yo te mato, yo lo siento, no juegues con tiempo Porque Soto es grato Tu rap está escrito, por eso mi rap es bruto Te ejecuto, estate luto contra mi maltrato Yo soy el que brilla en tus pesadillas El cabecilla de la pandilla Son cuatro puntos en la planilla Pero cuatrocientos puntos en tu barbilla No te vayas de la boca porque no nos pilla El tonto dice que a mí me parte toda la barbilla Tú eres hit porque por los globos siempre brillas Pero soy la rata y me conozco más esta alcantarilla La última que se abandona del fondo Lo tenemos señores Oye, vamos a darle un aplauso a un lado Que se ha quedado en punta Gran guerrito Que a mil años se creen en la casa Vamos a ponerlo a tumbar después de vieja Señores Jaurado Izquierda Soto Derecha Fabio 3, 2, 1 3, 2, 1 Me toca a Faris hermanos Y ya se ve No me mira a la cara ¿Tienes miedo o qué? Fichaste a Messi y a Mbappé Pero estás jodido No tienes tequipa o pa' jugarte Ahora te miro a la cara Eso no es lo que querías Tú podrías ser Jesús Pero aquí ha llegado el Mesías Tú te crees que eres bueno Con María Magdalena Yo te doy tal viaje Que es una Magdalena de María Ah, pero igual te la puedo rimar Soy Jesús Velo corto y me miro en tu bola de cristal Porque hermano te lo digo y lo desmonto Estás calvo con pelo de tonto Sí hermano, estoy calvo para ser sincero Pero ni un pelo de tonto Por eso no voy al peluquero En serio, créelo No me hace falta que a bello yo rapeo Ah, y ahora sí nos la clavaste Femo Si tuvieras el dinero Sí, ya es al peluquero Pero es porque es muy sencillo Este es un traicionero No va porque el peluquero era su amigo No voy porque el peluquero es mi amigo Y encima dice que no la clavo contigo Es para darte ventaja Es para que estés más tranquilo Que si en el compa se baja Y no trabajas bien tu estilo ¡Quiero! ¡Jurado! ¿Lo tenemos? ¿Con tres? Vámonos allá ¡Jurado! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se la lleva a París! Ahora manos arriba si quiere ir de nada Vale, 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 vale ¡Vamos! Tres, dos, uno ¡Tiempo! Mira mi hermano, está claro que he venido solamente para cerrar tu boca Porque encima me cogen, me conocen y se nota que eres un puto masoca Loca, creo que mi parra siempre a esta puta guarda la dislocan Tú eres duque, eso se nota Solo un buque para hundir la flota No me vas a hacer nada porque en verdad te vas a llevar la derrota Y que estás pensando que me puedes hacer algo Pero en la vista se te desenfoca Estás diciendo en serio que yo te conozco ¡Ay, qué modo foca! Si siempre rapeas igual y pareces un pentagrama leyéndote las notas Mira que esto cuáles me vas a contarte Creo que ahora mismo pongo el punto y aparte Seguro que me hablas de notas Yo soy un negro a la hora de encestarte Porque te contesto al momento Está claro hermano que siempre te he ido a darte Tú sí que rapeas igual todo el tiempo Y como te estancaste es mejor apartarte Yo soy blanco y orgulloso Porque cuando llego te destrozo hermano y haces como cambio el rumbo Y raperos como tú van pensando que pueden hacerlo Pero su talento está en un segundo En serio me estás diciendo que me vas a ganar Si te podría echar fuera pero solo en segundos Y yo no tengo que decir más nada No punto y aparte, parte y punto Me te trabas, me trabas hermano Porque eres tontito broda Hoy tú pones el punto y aparte Pero aparte voy a dejarte en coma Sabes lo que pasa menos que me la coma Porque siempre descifro el algoritmo Tú que es la batalla tirando a vos centrimos Pero en el fondo ni él confía en sí mismo Si no sigo bien porque necesito impulso Voy a subir porque tengo mis recursos Y tú me parece que repetirás el curso Estás diciendo en serio eso papi Sí, lo de él, punto y aparte lo dijiste tú y punto Así de fácil Y eso solo porque casi que querías prepararte el recurso ¡Tiempo! Jurado Izquierda a Potema Derecha a Duque Tres, dos, uno Tenemos réplicas señores ¡Ey! 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 ¡Opa! ¡Vamos! Si yo digo batalla Ustedes dicen sangre, batalla ¡Sangre! ¡Sangre! Si yo digo machete Ustedes al cuello ¡Mechete! ¡Al cuello! ¡Al cuello! Voy a derramar sangre por un destí Coño, a Potema Si tú eras me aprendí Me han dado una réplica contra ti en Underskip Pa' que me ría de tío Pa' lucirme en mal Mira, mira que te cae hermano Que empieza y te has trabado Pasan los años Y sigue siendo el mismo malo Habla de la sangre Y yo sangre la he derramado Tanto que creo que rebosé ¡El cali sagrado! ¡No me grites tanto que el duque llega y te para! ¿Dónde coño tuviste la traba? Subiste para la azotea Pa' buscar la reciclada ¡No me grites, no te paro! Ya tenés demencia No recurso Recurso con paciencia Me paras en la competencia Eres Rubalcaba en un avión con turbulencia ¡Eso es todo referencia! Porque lo tuyo es apariencia ¿En serio quieres que te suelte? Porque yo eso Lo que tengo se llama proceso y esencia Hermano, que emociones Me cuentas retrasado Son las apariencias Lo que he mostrado Las apariencias son las que el duque ha enseñado Creyendo que sé que es el puto Y ni él se lo ha tragado Y ahora eres tú quien se traba Porque yo también me trabo Y ese es el problema Que tú no ves que eres tan humano Yo soy soberano Y no tengo que decirlo Por mismo me proclano Mira, mira hermano Otra vez te trabas tontito Yo también me trabo No soy perfecto en el circuito Es la diferencia entre nosotros tontito Una vez es normal pero que tres veces son delitos Uy, vamos Uy, vamos Uy, vamos Uy, vamos Uy, vamos Uy, vamos Y quiero a Botema Se le traduce Tres, dos, uno Se la lleva a Botema Si te voy a dar un tropezón en la nuez Un tropezón en la nuez, te cogí otra vez Porque los huevos sé cuándo van en la mesa y cuándo en el sartén Así que ten cuidado que este no la regala Tres balas van pa' tu cien El huevo está en la sartén Se le cae la cáscara porque no lo partiste bien Yo sería real incluso si me ponen tu piel Hermano, no me importa porque esto es crena Sabes que ese rompió y ese es el problema Claro que se rompió pero fue en tu cara Porque esta bofetada es doble yema Doble yema, eso no me suena Te inventaste lo de crena Quisiste decir crema, vamos a la verbena Yo me tiro palicante con el casi cartagena Pero eso ahora no me explota Tú estás a gatas y caen gotas Es verdad que quieres ir a la verbena Pero después de la batalla vas a verbenas rotas A ver.. Uhhh ¡Vamos! 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 ¡Coño, pues está bonito, eh! ¡Vamos! 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 ¡Señores! ¡Tengo unos nobos que no nos cuentan nada! ¡Vámonos allá! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Creo que demoniaco y yo te parto ¿Saben lo que pasa? Mi golpe disparto Pa-pa-pa, directo va al cuarto Es lo que pasa, el payaso y el niñado ¿Sabes cabrón, que yo vengo y te mato? ¡Yo vengo y te mato! ¡Mira cabrón que no eres pa' tanto! ¡Tos solo un novato! Si en verdad ya yo le partí Me da que se fue un poquito el beat Pero me da igual, yo lo cojo así Oh, no, ¿Te gusta a ti? Yo estaba aquí desde que esto era genre skill Y ahora las skill ya que nadie están aquí Mi estilo es la receta, sabes que ganarme no es tu meta Pero mi hermano pa' mi eres maleta, sabes que mi lima sigue discreta Estás en el monte, trae hasta sedia, hasta sedia, hasta sedia Se echen de mi mella, estás en el monte, no me importa tu tuta, tu sella Yo no sé ni de qué hablas, te estoy en el monte, porque rapo como una cabra Entiendo, no me siento ni me estoy sin macabra Abran, abran las puertas, para que venga esta mierda Que me quede decir a mi que la receta, que te calles puta, hasta que te calles la leyenda Ah, la leyenda te frustra, tu pa' mi eres una yuta Sabes que pasa, que todo me gusta, tu mentira discuta Y el estilo te pega en la cara, me vuelvo más hara, cada vez que disfruta Sabes que sí, que yo bebo de jata y tu bebes de leyenda mía, puta No, no, yo lo siento pero no, me da que se lo que deja rabino Y rompió los jarrón, eso no, eso no, yo sí le he metido Al final yo sí metí con mi flow, y tú no, y tú no, y tú no No eres oportuno, yo te he metido Tiempo señores Tiempo, tiempo, tiempo 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 Hermano, el Iván contra el Beiran Conmigo ganas aunque pierdas, me parece una ofensa Te voy a curvar todas esas líneas rectas Y luego voy a volver pa' preguntar por mis ofrendas Ten cuidado que la raza A la niña muerta de la curva no se le lleva a casa Así que cuidado si ves fantasmas que serán amenaza Cabrón, tú eres la niña y quieres llegar a casa Acabas haciendo auto-stop con la mano amputada ¿Qué te pasa? Hermano, para mí no es una amenaza Porque soy un adivino, sé muy bien todo lo que pasa Un adivino que dices crack Tomás es una bola, lo otro el cristal Tanqui cabrón, que eres más falso que la predicción de las cartas del tarot Cabrón, diferencia Iván y Cristal Porque los dos siempre te decimos la verdad Y la verdad es que no me vas a ganar Bueno, lo haría si en algún momento te saliese natural Me saliese natural Eso es la verdad que me dice Iván y el Cristal Es porque los dos tienen una relación emocional La drogodependencia es lo que te hace hablar ¡Tiempo! ¡Tres, dos, uno! Se la lleva Iván y tú un aplauso para Beirán Señores Esta gente se nos va a morir y nos hemos llegado a cuartos ¿Ustedes se nos murieron ya o qué? No, 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 no ¡Es que vive que ella más que usted es la que a Lima! ¡No, no, no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vaya! Si yo digo, hazme ustedes esquir ¡Hazme usted esquir! ¡Hazme usted esquir! Si yo digo, machete, ustedes al cuello ¡Al cuello! ¡Al cuello! ¡Hey! Los machetes al cuello Yo como cuando éramos pequeños Por eso los griegas y yo lo respeto Aunque vengas a la batalla con un fallaleco ¡Fallaleco! No vengo con el puto fallaleco Me da igual, cabrón, tú eres un puto lelo ¿Qué? ¿Qué vas a tirarte las de Podemos Cuando llevas dos años encerrando a nuestros abuelos? ¡Fíjenselo! Encerrando a nuestros abuelos ¡Ello, hermano, de qué vas! Hay precariedad, temporalidad, un sistema neoliberal Y tú preocupa porque el COVID no es de verdad ¡Ah! Pues sí, lo pienso ¿Y qué? ¿Qué te pasa? Si no, ¿por qué no estás con mascarilla en tu casa? ¿Por qué estás aquí sin ella? Cabrón, te voy a mandar debajo el cimiento de Pompeya Yo, hermano En el fondo me da pena Me da pena Porque los que creen luchar contra esas cosas en verdad Son las víctimas del sistema Yo no soy víctima del sistema ¿Qué es ser del sistema? ¿Buscar soluciones o problemas? ¿Qué coño es esta mierda? ¿Qué coño es estar protestando o encerrado en una celda? ¡Tiempo! Izquierda, doble de Gaceta Derecha, zurda Tres, dos, uno Tenemos réplicas, señores Derecha, zurda ¡Este es loco! ¡Miro, cabrones! Tres, dos, uno ¡Tiempo! Me suena la polla Niños se me saltaron los fusibles Esta puta mierda no es invencible Todos encerrados en casa Eso es creíble Me da asco, zurda Que vengas a defenderlo Lo indefensible Lo indefensible no sé Lo indefendible Te recomiendo ser humilde No te creas intelectual Por cuatro vídeos de YouTube Porque lo de esa cara No hay vacuna ¡Que la cure! No, no hay vacuna Que la cure Cabrón, ¿qué pasa? No me creo inteligente Por estar escribiendo temas Encerrado en casa Por saber qué coño pasa Por no seguirlas Por apartarlas A las masas A las masas Las masas Podrían estar en las plazas Y no en la casa Eso es verdad Esto es viernes Pero a mi abuela No te acerques Yo no me he acercado A tu abuela Me he acercado A su nieto Y lo voy a dejar muerto Aunque a ella le duela ¡Ahhh! Me voy a dar la palla ¿Por qué? Esta tu esquela Yo voy a rezar Por la pobrecita De tu abuela ¡Uy! Reza por la pobre De mi abuela Es más underground Y más noventera Que todos estos peras Que se creen los fieras Tú preocupás por el COVID Yo por lleno en la nevera ¡Tiempo! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Diempo! ¡Uno! Yo, yo te la mato en la primera porque se nota que vas contramiber Y creo que no te enteras La gorra de Jordan y la de los Chicago Bulls Clavó los pull lines con la lengua por fuera Qué pasada, Chicago y Jordan Sin mí tú no eres nada Que quisiste dar una planada La canasta estaba alta y la cima estancada Si Chicago y Jordan dicen tú sin mí no eres nada Llegué y te salvé, esa historia está mal contada Así que ten cuidado que no pasa nada Que cuando yo me fui, tú no ganaste nada Si, eras de los mejores Pero solo coronaste por vestirte mis colores Así que, Chicago, tú quieres rojo Yo te pinto mi película, gore No necesito tus colores Porque cuando Jesucristo juega Todos los caminos son de flores Así que ten cuidado, brother Yo soy el presidente para mi equipo como floren Sí, pero las flores se marchitan Entre flores que te pican y te irritan Ahí sí que tú eres con piedra Madera, espera, desesperan termitas ¡Tiempo! ¡Vale, vale, vale! Entre el cariñote, aquí en la papaya 3, 2, 1 Tenemos réplicas, señores ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Ceramos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! Mira, te estoy dando este batallón Porque tú viniste de fuera Yo soy un buen anfitrión Papaya, cabrón Papaya se quitó el cinturón Se quitó el cinturón Papaya vino buscando a los mejores Y niñote decepcionó Me esperaba uno que le metiera mejor Siguiente ronda para que empiece la acción Para que empiece la acción Pero si la réplican y tú de la crista es cabrón Así que déjate hablar y pregunta una elección Intenta soltar en el patrón un frazón Si un frazón lo quieres entender No hay peor ciego que el que no quiere ver Si dices que no la merecías, pues puede ser Pero en la vida no todo es tu parecer No todo es tu parecer Pero parece que te van, eso es pa' desaparecer Y a veces yo soy, pero no puedes, los jueces te ven Levantaron el martillo, hoy volviste a caer Sí, ellos porque son mis rimas Desaparezco, pero aparezco por encima Esa que es mi tarima Yo soy invisible Porque para poder verme me ponen un manta encima ¡Tiempo! ¡Jurado! ¡No hay más! ¡Jurado! ¡Jurado! ¡Derecha, niñote! ¡Usted le va a papaya! ¡Tres, dos, uno! ¡Se la lleva papaya! ¡Un aplauso para niñote, señores! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.